La última prueba para poner en operación el horno crematorio del Panteón de Milpilla se efectuará esta semana. La revisión que está por hacerse tiene que ver con el funcionamiento del equipo y el uso de gas. El director de servicios municipales, José Luis Zamora Valero, dio a conocer lo anterior. Ya llegó por ahí el último equipo que nos hacía falta, ya tenemos todo al 100%. La última prueba la estamos haciendo posiblemente de hoy a mañana. Entre jueves y viernes, autoridades de la capital recibieron lo que faltaba y en breve el aparato se pondrá en marcha. Esto significa que los nichos del Camposanto podrán utilizarse tanto para quienes perdieron la vida por coronavirus como para los que tuvieron otro tipo de defunción. Es decir, que no solamente habría fosas para las víctimas de COVID-19. Nichos suficientes para poder usarlos con las cenizas que nos lo pida el ciudadano. ¿Sean COVID o no sean COVID? Lo llamamos fosas COVID porque son fosas especiales que estamos usando para personas que fallecieron por COVID, que no fueron incineradas. Se meten de cuerpo entero y más que son a perpetuidades, ya no van a poder abrirse nunca. Específicamente sobre las fosas, de un total de 200 habilitadas en mencionado Camposanto están ocupadas 106. Algunos días, la demanda de este tipo de espacios ha aumentado entre 5 y 10%. Estamos reforzándonos nosotros, haciendo nuestro trabajo y esperemos, primero Dios, que no siga subiendo más esto. Con Imagenicio de Herrera, Pauline Rodríguez, Maticeros Canal 7. Gracias por ver el video.